...vitoria contundente ante ese hombre, Mats Vilander por 6-1, 7-6 y 6-0. Ion Tiriak, el manager de Becker, ya dijo después de la derrota de este en Roland Garros frente a Mats Vilander que su jugador no pierde dos veces consecutivas ante el mismo hombre y casi casi lo ha cumplido al pie de la letra. En el caso de Vilander, al 100%. Después de perder frente a él en Roland Garros, le ganó en Cincinnati, hace unas semanas en Copa Davis y ahora en esta final. Los dos pueden volverse a ver dentro de una semana aproximadamente a partir del 14 de enero ya que se disputa el máster, esta vez el de los grandes, en Nueva York que reúne a los 16 mejores del mundo. Así pues la cita de nuevo del tenis a gran altura va a ser en Nueva York y por lo visto a través de este encuentro y los anteriores no sería de extrañar que el rubio alemán, que el chaval, volviera a triunfar esta vez entre los grandes. Las dos finales que ha protagonizado Boris Becker en los dos torneos para jóvenes maestros venció en la anterior a Stefan Edberg, otro sueco, y en esta venció a Mats Vilander. Y como todo lo que hace el alemán lo hace a lo grande, pues observen el tamaño de la botella con que festeja su triunfo.